¡Y comenzamos! Intenta probar suerte El portero simplemente la avienta el rostro Este iba a ser un golazo, sorprendió a todos con un disparo muy potente El portero debe estar atento o en cualquier momento se le andan dejando Cayetano Aquí tiene una enorme posibilidad Tienta su suerte desde ahí ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Tiro el hueco! El despeje del guardameta envió la pelota a córner Centro pasado Demasiado alto Verdaderamente lo que fue la que ¡No! 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 ¡Por favor! Está claro mi hermano que el fútbol definitivamente no es lo tuyo Me acabas de impresionar con la forma tan horrorosa y lastimosa que acabas de fallar ¡Qué fierrazo! ¡Qué fierrazo! El guardameta reaccionó bien Despejó el balón Saque de esquina Centro el punto de penal Gran defensa Justo su especialidad Se viene la anotación ¡Ahí va! Era buena pero el esférico fue desviado Señor Martinoli que le pasen un hacha para que se...